Gracias al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, tuvimos la exposición más vista en el país a partir del porcentaje de los que somos, pero en números absolutos, me decía la Secretaria de Cultura, también asistimos, y ahí nos contamos todos ustedes y su servidor y todos los que fueron, 700 mil 330 coahuilenses hasta ayer a las 10 de la noche. Y superamos en asistencia a ciudades que nos sobrepasan cuatro o cinco veces en número. Creo que fue una gran exposición y que me bueno que todas y todos ustedes lo disfrutaron. Un aplauso al Ejército, a la Marina. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA informó Eduardo Hernández.